bienvenidos a perú en cintas mi nombre es abriela bregu y hoy te comentaré acerca de guiña y pacha una producción peruana que promete llevarte a explorar los andes y el amor más allá de la miseria esta historia se sitúa a más de 5.000 pies de altura en el majestuoso el incapac fue firmada la historia de huirca interpretado por vicente catacora y paxi interpretada por rosa nina sol y luna en la aymara desde lo más profundo de la sierra peruana el único sustento de esta familia es la pachamama sus ovejas la única llama y lo que puedan recolectar en el día a día el film dirigido por un cineasta puneño de apenas 31 años oscar catacora y producido por tito catacora revela la historia de una pareja entrañable alejados de su comunidad abandonados a su suerte entre la miseria la indiferencia la soledad y que sueñan a diario el regreso de su único hijo pese a todo no pierden la esperanza un trabajo excepcional sin música sin movimientos de cámara y sin efectos especiales déjate enganchar por una narrativa que conmueve y estremece guiña y pacha no pierden la esperanza un trabajo excepcional sin música 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 sin música